¡Suscríbete! Momentos de piel y locura Llegó en el recuerdo de un amanecer Eres la fruta prohibida La más presumida Pasión despedida Si me atrapa tu piel Dulce moneda que llevas el fuego en la sangre Si lo importante quisiera tenerte De nuevo en mis brazos como aquella vez Eres la fruta prohibida La más presumida Pasión despedida No tengo salida Si me atrapa tu piel Compréndeme Te sigo amando tu volar Primera vez Sientes el precio por tenerte Pagaré Dejo mi vida, mi familia, mi mujer Compréndeme Compréndeme Te sigo amando como la primera vez Si este es el precio por tenerte pagaré Compréndeme Compréndeme Dulce morena que guardas en tus sentimientos A todos los momentos de piel y locura Te voy el seguro de un amanecer Eres la fruta prohibida La más presumida Pasión despedida No tengo salida Si me atrapa tu piel Compréndeme Dulce morena que llevas el fuego en la sangre Si este es el precio por tenerte Si este es el precio por tenerte pagaré Dejo mi vida, mi familia, mi mujer Compréndeme Compréndeme Te sigo amando como la primera vez Si este es el precio por tenerte pagaré Dejo mi vida, mi familia, mi mujer Compréndeme 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 Te sigo amando como la primera vez Si este es el precio por tenerte pagaré Compréndeme 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 Gracias por ver el video